El grupo de chicas novatos Ibe batió récords al llevarse a casa una victoria en un programa de música en el tiempo más rápido. En el show champion de esta semana, Ibe se llevó a casa la victoria con su sencillo recientemente lanzado Eleven, que marca la canción y la primera victoria del grupo. Llevándose a casa la victoria en solo siete días, Ibe rompió el récord de ITZY, nueve días, y se convirtió en el grupo de chicas más rápido en conseguir su primera victoria en un programa de música después de debutar en la historia. Después de llevarse a casa la victoria, todos los miembros del grupo de novatos no pudieron evitar derramar lágrimas de alegría mientras cantaban su canción en core en el escenario. Sus fans también compartieron este momento especial en las redes sociales compartiendo mensajes felicitando al grupo de chicas.